qué le pasó a carlos lores de mola a ver una cosa es que ya no te quieran en una empresa y te vayas y empieces nuevos proyectos y que te contrate ahora este donde lo contrataron new york times creo y que y que ya no estés en televisión o que tengas que hacer youtube o que a lo que tengas que hacer que cambias totalmente tu manera de trabajar eso es una cosa y otra que te dije circo como como si fueras un pordiosero no lo viste no 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 te lo voy a enseñar mira bueno se acababa de levantar no está peor que tú por lo menos andas de pijamón miren a lores de mola dando su vídeo ese miren véanle los pelos de araña vele yo ni le había visto esa pelonzo totota que tiene ya viste aparte él siempre era como muy correctito no la ropa muy acomodadita ve veanle ahí el 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 hasta el suéter bueno el que suétercito ahí todo mal acomodado creo que hasta trae un manchón ahí de no sé qué cosa que comió pozole o no sé la playera toda arrugada del cuello ve todo cuando necesites que alguien te plancha avísame loret cobro barata a la docena a ver pero oye no me pase a fregar no y ahí se ve mejor en foto lo ves en el vídeo y quieres correrlo y está bien flaquito no está se ve flaco ojeroso cansado y sin ilusiones verdad sí 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 de verdad te puede afectar tanto una empresa pues ya ponte a trabajar en otra cosa y ahora dijeras está tronando los dedos como uno no creo que le hayan ido por dos pesos no hay además pues él era muy bien pagado no viviendo en polanco no creo que se esté tronando los dedos como uno no ya ven que de repente le entra a la de córrele que te alcanzo que ya viene la renta por cierto no ni me digas ya ni quiero regresar me va a estar esperando el viejo ese a los dos meses que ya se debía y le voy a decir viejo ahora me quiere cobrar hasta la renta oye pídase pide la asesoría a tu tía pita no hay no ella no es pedir la asesoría es decirle este oye te paso la dirección de lo que necesito ya que me consiga oye la tía pita es la mamá de los que salieron de la tele es ella bueno es mamá y tía porque hace cuenta que no es no sea no son solamente los los parientes los hijos de pita los mañosos los de la hermana también que es otra una especie de bruja como acá como loren chale no te digo son aquellos que dijeron viste como decía viste a mis hijos que salieron en tele qué pasó qué pasó hijo viste a tus primos que salieron en la tele y yo ahí no este dónde salieron en fuera de la ley y qué hacen qué hacen ahí están trabajando o qué o qué hacen no los agarraron con facturas falsas vieja tan fea de modos casi le cuelgo no 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 que porque eran facturas que de carros anda o sea no 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 se andaban no para que vean que no en todas las familias hay una zarita hay como 10 en la mía pero eso sí trabajadores porque sí o sea hacen sus tranzas que uno de ellos era policía aparte de todo no es el que estaba este combatiendo a la delincuencia dije fíjense nada el hermano de todos sesos llegaba ahí en su en su julia porque no traía patrulla era en julia y llegaba colgado ahí andamos tras la delincuencia no me pases a fregar pues empieza por tu casa desgraciado por la tía pita por la tía pita que es para caerista no y ahora creo ya son mojados ya viven creo en estos días fueron al rato se quedan con él este con la casa blanca vas a decir no soy años yo los conozco de posada una noche ya no lo dejan entrar